Hola, ¿cómo están? Viernes aquí en mi oficina. Estoy con mi staff, todas mujeres, Denny, Vanessa, Sonia. Y como es viernes, antes de irse, yo les dije, pues ellas me relajan que yo no sé cocinar. Algunos de ustedes ya me han dicho que yo no sé cocinar por los videos que estoy haciendo y que se nota que no sé cocinar. Bueno, yo les voy a probar a ellas que yo sé cocinar, les voy a probar a ustedes que yo sé cocinar. Y les dije que les iba a hacer un smoothie especialmente para mujeres, para ustedes también, para que tengan energía, que es saludable. Y les voy a explicar por qué. Y encima de todo eso va a ser bueno. Así que vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. Vanessa, mira, Vanessa me puso esto en el freezer. Esto es papaya, ¿ok? Vamos a empezar aquí con la papaya. ¿Por qué la papaya? La lechosa, le dicen lechosa. ¿A ustedes les gusta esto, no? Sí. ¿Les gusta? Ok, te gusta. Ok, bien. La papaya tiene beta caroteno, por eso es que es color anaranjado. Y el beta caroteno es bueno para la prevención de cáncer de seno y prevención de cáncer cervical. ¿Viste? Protegiéndolas para que puedan trabajar más horas, para que puedan trabajar sábado. A ver, vamos a ponerle la papaya. Vamos a ver. Vamos a ponerle, no le voy a poner todo esto, pero le voy a poner casi todo. Ok, ahí está. Papaya. Ok, papaya. Esto acuérdense, pónganlo en el refrigerador, en el freezer, porque esto es lo que le da como la consistencia frita, ¿no? Para que no le tengan que poner hielo. Ok, después de eso, espinaca. ¿Les gusta la espinaca? Sí. Sí. Yo les dije que tenían que decir que sí a todos. La espinaca tiene vitamina K. La vitamina K es importante para que la vitamina D y el calcio se absorban en el cuerpo. Esto es importante para los huesos, porque las mujeres, después de los 30 años, ninguna de ellas tiene más de 30 años, no aplica. Exacto. Pero, bueno, para prevención. Después de los 30 años se va perdiendo densidad ósea. Entonces la espinaca tiene vitamina K, que es bueno para eso. Ok. Ok, aquí va. Ok. Este es el, perdón, esto es espinaca y tiene, tiene kale también. Ok. Hay dos cosas aquí. Esto, vamos a botar este porque ya se me cayó. También, además de el, el kale, esto tiene kale y tiene espinaca. Ok. Ok. Importante, ¿por qué? Por el calcio y la vitamina D. La vitamina K en estos ayuda a que se absorba mejor. Ok. Ahora, bueno, lo voy a poner, esto es el yogurt. Este es el yogurt, ¿verdad? Leche. Ah, este es leche. Leche de coco. Ah, leche de coco. Ok. Leche de coco. Leche de coco. ¿Vieron cómo? Yo les dije que me tenían que poner los ingredientes. Leche de coco porque tienen que tener algún tipo de líquido. Yo prefiero usar la leche de coco porque la leche regular tiene demasiada grasa. Tiene también bastante azúcar. Entonces la leche de coco, pues, es más saludable. Ok. Aquí tenemos el aguacate. El aguacate es muy bueno para la piel y es muy bueno también para los ojos. Miren qué estilo. Miren qué estilo al poner este aguacate. Miren, como si fuese un chef. De ahora en adelante me dicen el doctor chef. Ok. Ok. Y ahora, básicamente, el banana, la verdad, yo estuve probando esta batida antes de hacérselas a ellas porque quería que supiese bien. Ok. El banana, aunque particularmente no tiene un beneficio para la mujer, pero sí tiene potasio, lo cual es importante, pero le quise añadir eso porque para el sabor. Para que nadie diga que no sabe bien, pero el banana, yo creo que le añadió buen sabor. Así que vamos a ponerlo. Bananita. Necesito. Oye, una pregunta, pero yo siento que yo necesito aquí más líquido. Y el agua. Agüita, míralo aquí. Ok. Esto simplemente es para que haya más líquido y se pueda hacer la batida bien con algo que es neutral, ¿no? Que es el agua. Muy bien. Ok. Ahora, porque como yo las quiero tanto y quiero que sepa súper bueno, esta parte no es necesariamente tan saludable, pero le voy a poner un poquito de extracto de vainilla para que este smoothie sepa bueno. Ok. Vamos a ver. Vainillita. Muy bien. Miren qué recogido dejo yo el counter para que ustedes vean que yo soy profesional en esto. Ya se los estoy haciendo a propósito porque alguna gente, yo no sé, si ustedes ven los comentarios, empezaron a decir que yo no sabía cocinar. Yo dándole tips saludables, aquí haciéndole diferentes recetas de smoothies, de batidas, de coquitos. Y hay gente que dice que yo era un reguero en la cocina. Bueno. Entonces me lo han visto en el grill. Exacto. Exacto. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Aquí voy a ponerlo aquí. Bueno, yo había hecho aquí un poquito. Vamos a ver. Aquí está la que yo había hecho antes para probar. Vamos a poner un poquito aquí a cada una. Vamos a ver. Miren, ya se me embarró todo el counter. ¿Qué les puedo decir? Yo fui a escuela de medicina, no escuela de chef. Pero me gusta, obviamente, cocinar o hacer estas cositas que yo sé que son saludables, que yo sé que les puede beneficiar a todos ustedes. Este smoothie. A ver, tenemos que ponerle como un nombre. Este smoothie es saludable para las mujeres. Acuérdense lo que les dije. Tenía espinaca, tenía kale, tenía aguacate, tenía papaya o lechosa. Le pusimos agua, leche de almendra. Otra cosa que le puede poner, que yo no se lo puse, pero le puede poner si quieres un poco de yogurt, que también tiene sus beneficios. Los beneficios eran, a ver, déjame dárselo. Thank you. Los beneficios eran la vitamina K de lo verde, de la espinaca, del kale. La papaya o lechosa tenía el betacaroteno. Después el aguacate, que es grasa buena para la piel, para los ojos. Gracias. ¿Ok? Gracias. Así que vamos a ver, espérense un momentito. Vamos a brincar. Enfoca, espera, espera, espera. Enfocale en la cara. Brinden, por favor, de salud. Para salud, por favor. Para mujeres. Para mujeres, exacto. Y, ojo, yo, aunque es viernes social, esto no le puse ron, esto no tiene alcohol, esto es un traguito virgen. Así que, por favor, no vayan a dañar mi smoothie poniéndole alcohol. Así que, vamos a ver si les gusta. Salud. Vamos a ver si les gusta. Ojo, digan la verdad. No importa que los estén grabando, no. No seas actriz, di la verdad. ¿Te gustó? Está buenísimo. Está muy rico. Está rico. Oye, yo les voy a creer. Ahora, haz tú el smoothie de mujeres con los ingredientes que te di. Power of women. Háganlo y ustedes me dicen. ¿Ok? Bueno, que tengan un feliz fin de semana. Yo me voy a probar aquí un poquito. Mira, se me acabó a mí. Ok, aquí tengo. Ok, aquí tengo. Ok. Ok.